A todo el mundo le gusta lo desconocido, lo maravilloso, lo extraordinario. En esta edición descubriremos dos escuelas diferentes que proponen un método de aprendizaje en el que no hay un edificio como tal y ni siquiera pupitres. Imagínense una escuela a medida que se adapta a las necesidades de la vida cotidiana del lugar. En la India existe una escuela que enseña a sus alumnos albañilería, técnicas agrícolas e incluso los secretos de la fabricación del té frío de hibisco. Bienvenidos a la Universidad de la Vida. Damapur es una ciudad de la región de Maharashtra en la India. En este país en el que el 70% de la población vive de la agricultura, el éxodo hacia zonas rurales es enorme. Millones de personas ya se fueron a buscar su suerte en los pueblos del país. El fundador de la Universidad de la Vida aspira a que la gente pueda quedarse en su lugar de origen. La gente no tendría que emigrar solo para conseguir alimentarse. Además, si sus hijos se quedan en el pueblo. Si son serios y aprenden, podrían crear sus propios empleos donde ellos quisieran. En 2007, Sashindesai volvió a su pueblo natal de Damapur, en la región de Maharashtra, una zona al oeste de la India, y es aquí donde ha abierto la Universidad de la Vida. La idea era crear un grupo de alumnos que pudiesen trabajar después juntos, cada uno en su especialidad, como por ejemplo la ingeniería, la agricultura o los temas sociales. Este tipo de aprendizaje les permitiría enfrentarse a las necesidades de la vida cotidiana. Aquí no se impone un programa, al contrario, a los alumnos se les invita a implicarse en diferentes proyectos. Para algunos será un curso de cocina tradicional, para otros, el trabajo de la tierra o el aprendizaje en torno a la ecoconstrucción. Es una escuela estupenda, al contrario que en otros centros, trabajamos en diferentes ámbitos. A veces estoy en un curso de ingeniería y otras aprendo agricultura. Aquí hay una relación entre lo que estudias y lo que haces, por eso me gusta venir a las clases. Antes me parecía mucho más aburrido. Después de llevar luchando por esta aventura ocho años, constato que este acercamiento a la enseñanza de forma práctica nos permite resolver problemas e innovar. Este aprendizaje se lo damos a conocer a los pueblos cercanos. Y así conseguimos desarrollar la zona. Hacer que les pique la curiosidad y la creatividad a los alumnos es uno de los principios educativos del centro. Este botánico ha conseguido un abono ecológico que aparentemente es muy eficaz. Estos estudios tendrían que ser comprobados y producidos por los centros que paga el Estado. No sabemos que estudiarán los alumnos el día de mañana, pero aquí no hay barreras. Este es el concepto, una escuela sin límites. Si la escuela que acabamos de ver les parece convencional, ¿qué dirían de una escuela itinerante? Una escuela donde se pueden ver delfines mientras estudia. Demasiado increíble, para ser cierto, pues es posible si no tienen mal de mar. La península de Samana es un lugar lleno de turistas de la República Dominicana, pero estos jóvenes no están de vacaciones, sino que ayudan a los habitantes de un barrio modesto a pintar sus casas y escuelas. También trabajan en el huerto ecológico. Después de haber pasado cinco días en tierra, vuelven a sus clases por todo el mundo. Ellos son Johanna, Mario, Emily, Dew y Uma. La mayoría están en el último curso en un instituto de Nueva Escocia, en Canadá, y este año han elegido aprender en el mar. El programa consiste en hacer una veintena de escalas a lo largo de los cuatro continentes. Vivir con los amigos, ver el mundo y navegar. Me gusta mucho esta combinación y por eso quise participar en la escuela en el mar. Si alguien quiere venir, tiene que estar todo el año y experimentar lo que significa. Ver tanta gente y lugares diferentes. El mundo de la vela, los barcos, la vida en el mar. Yo aprendí todo eso y mucho más. Cuando vuelva a mi casa, no seré la misma que antes de irme. La escuela en el mar no solo está reservada a los alumnos de la universidad canadiense. También van estudiantes de bachillerato que quieren conocer mundo antes de empezar sus estudios superiores. Nosotros seguimos el curso normal, pero aún así tenemos margen de maniobra. Algunos elegimos las materias que nos gustan más porque ya aprobamos nuestros exámenes. Aquí aprendemos lo que más nos llama la atención. Para estos estudiantes es la ocasión de descubrir mundo, pero la experiencia no se acaba ahí. También aprenden lo que significa el trabajo en equipo y a vivir en grupo. No hacen lo mismo los mismos programas que en una escuela normal. Aprenden de la vida, habilidades que les servirán en el mundo del trabajo y que les hará mejores personas. Y trabajo no falta a bordo. Hay poco tiempo libre. Tanto de día como de noche, cada uno tiene que hacer guardia durante dos horas, participar en las maniobras y mantener el barco, a veces incluso en condiciones difíciles. A las ocho, punto de encuentro en el puerto para hacer un resumen del día. Después se comprueban las condiciones meteorológicas y se reparten las tareas. Se necesita organización para que se pueda navegar sin problemas. Es una cuestión de responsabilidad. Hay que asegurar el mantenimiento, la navegación, los aparejos, garantizar la seguridad. Muchas cosas pueden pasar durante un día. Intentamos enseñarles un máximo de cosas acerca del mundo de la vela. Los profesores enseñan a los alumnos. Los alumnos están muy implicados en la vida a bordo, aunque emplean casi todo el tiempo realizando tareas que, por cierto, ya conocen muy bien. En la cocina también se entrenan, porque por todos es sabido que el mar abre el apetito. Y además, los que aún no han acabado sus estudios tienen que aprender a estudiar sin internet. Tenemos que buscar toda la información cuando vamos a puerto y guardarla en nuestros portátiles. Este programa se dirige sobre todo a los estudiantes más motivados, normalmente a aquellos que han estudiado y que son estables emocionalmente. Es importante que les interese el trabajo en equipo y que tengan ganas de pertenecer a un grupo unido. Una experiencia que incluso hace que a veces nazca una vocación. Aún recuerdo lo que me enseñaron mis profesores cuando participé en la escuela en el mar. Hice lo que quería. Me inscribí y había una plaza libre. Después vine a trabajar aquí y estoy muy contenta. El año escolar aquí cuesta 45.000 dólares. Muchas familias no pueden hacer frente a los costes, pero una fundación de antiguos alumnos hace que el sueño de algunos se haga realidad. El año pasado cuatro o cinco estudiantes vinieron gracias a la ayuda de la fundación. Próxima escala, la isla de Antigua, en el Caribe, donde algunos padres de alumnos vendrán a verles. Y el destino final, a Ámsterdam, donde ciertos jóvenes se examinarán de las asignaturas pendientes. ¿Alguna vez ha estudiado en una escuela sin paredes? ¿Y cómo ha sido? Entre en nuestras redes sociales y cuéntenos su experiencia. Hasta la semana que viene. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation.